Ya, entonces la clase de hoy día se trata sobre la interpretación de la forma del ojo humano. ¿Ya? Chiquillos, este trabajo se trata sobre interpretar a través del dibujo el ojo personal de uno. Vamos a trabajar en los detalles de cada ojo. Un ejemplo. Muchas veces uno critica o se critica a uno mismo por qué, no sé, tenemos el ojo negro, o por qué tenemos el ojo de colores y nos vemos como la belleza de los detalles de cada uno, o de la forma que tiene la cara de cada uno. Por eso, este trabajo se trata sobre valorar la figura humana desde su ojo hasta su rostro completo. ¿Ya? Chicos, la forma como básica de poder dibujar un ojo es bien simple, pero se ve complejo. Chiquillos, por favor, no rayen la pantalla. Ya, claro. O si no, voy a parar la clase y, bueno, ya va a estar identificado la persona que lo rayó. Es para evitar problemas, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Ya, seguimos con la clase. Ya. La primera etapa que tienen que hacer es trabajar en la forma del círculo. Como acá vemos en la pantalla, para iniciar un ojo, comenzamos con el círculo, ¿ya? Luego tenemos que dibujar una forma que se parezca a una almendra. Todos conocemos el alimento de una almendra, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Es completamente fácil. Pero ya cuando empezamos a dibujar los detalles, ahí viene un poco más lo complejo. La idea, chicos, es que lleguemos a realizar el último ojo que vemos acá, con las pestañas, la luz y la sombra. Este trabajo lo van a tener que pintar en escala de grise. ¿Se acuerdan del año pasado, al principio, cuando trabajamos en la escala de grise? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Sí? Diego, ¿te acordáis cuando trabajamos? ¿O Manuel? No, no sabemos. No, no sabemos. Ya. Pero eso fue cuando trabajamos al principio de la clase. Fueron como una de las primeras clases que tuvimos. Recuerden que yo llegué como en abril al colegio. A lo mejor por eso, no se acuerdan, pero trabajamos en una clase en la escala de grise. Pero hoy vamos a trabajar ya como específicamente en los detalles del ojo, utilizando la escala de grise para interpretar o caracterizar las diferentes formas que existen en el ojo. ¿Ya? Vamos a... A cambiar la imagen. Ya, chicos. En el ojo necesitamos que esté todo dibujado. Acá vemos una referencia que necesitamos al momento de dibujar, los implementos que tiene que tener el ojo. Un ejemplo tiene que haber ceja, pestaña, el párpado superior, el ojo, el lagrimal, el iris, y todas las formas que están aquí escritas, que se ve aquí en la descripción del ojo, tienen que estar incluidas en el dibujo. Chiquillos, este trabajo tienen que hacer tres ojos pintados en escala de grises, ¿ya? Tres ojos pintados en escala de grises, y el último, ese ojo dibujado tiene que estar pintado a color. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pintura, cualquier tipo de color, ustedes deciden. Bien, si se fijan en el ojo que está más definido, en su pantalla está al costado derecho, que está bien detallado. Si se fijan acá que en este dibujo está pintado en escala de grises, y vemos que hay diferentes tipos de luz. Hay una que es completamente blanca, y la otra van bajando la intensidad. Del negro bajan a grises, a gris intermedio, y gris más claro. Y después pasaríamos a blanco, que ese sería como el guillo, que está casi al medio del ojo. Chiquillos, este trabajo tiene que estar a más tardar la próxima clase, la próxima semana, ¿ya? También les quiero comentar que hay muchos de ustedes que no me han enviado el trabajo anterior, que se trata sobre realizar un diseño sobre las manifestaciones juveniles. Sería como el diseño de lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Muchos de acá igual no han enviado, pero faltan estudiantes que me envíen ese trabajo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Me pueden levantar la manito? ¿O pueden escribirme, Diego? ¿Alguna consulta, Estrella? ¿No lo veo todo bien? O sea, por mí todo bien, ya. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Entendí bien. ¿Alguien más, chicos, que necesita que...? Yo llegué como hace 30 segundos y no sé qué hacer, creo que me perdí de todo lo que dijo. Ya. No sé si voy a dar el PowerPoint o algo, pero disculpa si un antemano igual. Sí, no hay problema. Chicos, la idea es que... A ver, déjame un segundito. Ya, la idea de este trabajo se trata sobre dibujar el ojo humano, ¿ya? Acá vemos un ejemplo de boceto, donde se incluye la ceja, las pestañas, el lagrimal, en fin. El ojo completo tenemos que dibujarlo, pero son tres ojos que tenemos que dibujar, más un ojo, pero pintado a color. Ustedes van a decidir los colores, ¿ya? La idea es que lo puedan dibujar en una hoja de blog. Pero si no tenemos ese tipo de material, lo podemos dibujar en una hoja de cuaderno o simplemente en una hoja de oficio o tamaño carta. Ustedes deciden, chiquillos, ¿ya? O utilizan en material que tienen a mano, ¿ya? O sea, sabemos que no podemos salir de la casa o es más complicado salir a comprar un material, ¿cierto? Y aparte la situación económica que a lo mejor estamos viviendo o están viviendo algunos de sus familias no es la mejor para ir a comprar un material. A lo mejor esa platita va a servir para comprar el pan de la once, así que prefiero que utilice cualquier tipo de material para poder dibujar. Y en caso que no tengan lápiz de grafito, también pueden hacer los cuatro ojos a colores, ¿ya? Y si no tienen tampoco lápiz de colores, pueden utilizar un bolígrafo o un lápiz de pasta, ¿ya? La idea es que podamos dibujar cuatro ojos y todos los ojos tienen que tener cejas, tienen que tener todos estos detalles que están acá en la pantalla, ¿ya? cejas, eclótida, el lagrimal, el iris, la punta... ¿No ve la pantalla? No, veo un cuadro... Ya, dígame, Diego. ¿La reglina también tiene que estar? Tiene que estar la mayoría de los detalles, ¿ya? Sabemos que... ¿No es bien necesario que los tengamos que pintar o puede ser plomo? La idea es que sea en escala de grise, ¿ya, chicos? Para llegar a algún tipo de escala... Ay, pues... Profe, una consulta. Dígame. Es nuestro ojo, ¿verdad? Sí. Pueden utilizar el celular para sacarse la foto y desde el celular ir dibujando. Ya. Profe, igual tengo una pregunta sobre el primer trabajo. Ese no lo hice y no sabía que había que hacerlo. ¿Cómo se hace y de qué tratamos, podría decir? Sí, ya. Para la gente que todavía no me entrega, el primer trabajo... El trabajo se trata sobre... A través de un diseño, interpretar lo que está pasando hoy en día en nuestro país. ¿Ya? Un ejemplo sobre las manifestaciones, sobre el coronavirus, sobre la delincuencia, sobre la adicción. La idea es que ustedes lo interpreten a través de, entre comillas, como tipo graffiti. Es una hoja de blog. Y si no tienen hoja de blog, o en el cuaderno, pero tiene que estar pintado. Tratad de que sea bien... Bien detallado ese trabajo. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió un poquito? Sí, gracias, profesor. Pero cualquier duda, ustedes escríbanme por Facebook. Yo les voy a tratar de responder lo antes posible, ¿ya? 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 A ver, Rafa. Ustedes saben que yo soy como flexible en ese sentido de los tiempos. Y trato de ayudar lo que más se pueda a la distancia. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Chicos? ¿Profe? Sí, dígame. ¿El tema del dibujar el ojo tiene que hacer con un tipo de técnica o algo así? No, traten de pintar, como había dicho anteriormente, en escala de 16, utilizando el lápiz grafito, la idea es que ustedes, para llegar al tono más oscuro, tienen que ir cargando el lápiz. Y para ir suavizando, ustedes van soltando un poco más el lápiz, y ahí se va degradando el color. Ya, ahora, el tema para ver cómo hacerlo, ¿se podría buscar algún video en internet? Por supuesto. No hay problema. A lo mejor les voy a subir un video durante hoy día, no, tiene que ser hoy día. Hoy día después de hoy día, yo les voy a subir algunos links, para que ustedes se puedan guiar sobre cómo dibujar un ojo, o cómo se puede pintar en escala de 16. ¿Ya? Recuerden que... El truco depende de la... El truco depende de la presión del lápiz. Exacto. El truco va a depender siempre de la presión del lápiz. Entre más cargados... ¿Cuál es el chat del truco? Más... Entre la presión que sea más intensa con el lápiz, más oscuro va a ser el color. ¿Ya? Mientras más suave vayan aplicando el lápiz, el color va a ser menos intenso. ¿Ya? En los videos, traten de dejar... Traten de no pintarlo. Lo dejan en blanquito. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Tengo para... Un consejo que tengo para el degradado, es que mientras más degradado quieran, van subiendo el lápiz más hacia atrás. Exacto. Mire, yo les voy a mostrar una forma que yo utilizo para pintar. Tengo un segundito, ¿ya? Esta técnica igual es fácil, pero tenemos que tener como un poco de concentración, y eso. Y a lo mejor a la primera no les va a salir chiquillos, pero si lo intentan seguidamente, les va a resultar. Un ejemplo. Acá vemos mi hoja de blog, que aquí es más complicado, pero... Ustedes ya cargando el lápiz, a lo mejor con toda su fuerza, va a ir quedando negrito, ¿cierto? ¿Se ve ahí? Sí. Pero si yo utilizo mi mano en la parte de atrás del lápiz, eso hace que el lápiz no tenga tanta fuerza y se pueda pintar mucho más claro. ¿Se fija el pequeño degradé que hay? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Sí. Entonces, esa es la idea. Ustedes cargan bien el lápiz, la idea para cargar el lápiz es, utilizando el lápiz, con los dedos se van casi a la punta para cargar bien el lápiz. Y cuando quieran pintar más suave, la mano se tiene que ir casi en la punta de atrás. ¿Ya? Y eso le va a dar más suavidad y le va a salir mucho más fácil de pintar. ¿Se entiende un poquito ahora cómo se puede utilizar la técnica? Igual yo les voy a mandar aquí a la tarde algunos links para que puedan revisar y puedan practicar en su casa. ¿Ya? Ya. ¿Perofe, los links los va a mandar por Facebook? Por Facebook. ¿Ya? Al Facebook de su curso, ¿ya? Ya. Por Facebook, Marielita. Aquí. Sí, dígame. ¿Es necesario que sea mi ojo? O puede ser el ojo de algún familiar o un charinga. ¿Ya? La idea es que sea un ojo, tratar de que sea un ojo real. ¿Ya? ¿Cuánto dices? ¿Cómo? ¿Son cuatro dices? ¿O no? ¿O no? Bueno, ¿se entendió la última pregunta? ¿Son cuatro ojos grises? Son tres ojos grises y el último tiene que ser pintado a color. Ustedes deciden los colores, ustedes deciden la forma, la técnica. Yo igual les voy a mandar alguna referencia de ojos pintados a color. Profe, ¿y los cuatro ojos tienen que ser los de nosotros? Puede ser de ustedes o puede ser de algún familiar. ¿Ya? ¿Ustedes deciden? ¿Pero nosotros tienen que estar sí o sí o no es necesario? Los cuatro sí, pues, tienen que estar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Chico, este trabajo lo tienen que enviar aquí a la próxima semana. No me pesca. ¿Ya? Sí, sí, aquí estoy, sí, te escuché. Ya, ya, sí. Es que, bro, me tenía que hacerle una consulta. Así que, los tres ojos grises tienen que ser así como progresivamente, como primero la base, después al lado un poco más avanzado, cosas así. También, sí, también puede ser de esa forma. O puede ser los tres ojos ya como bien terminados. Completo. Sí, exacto. Ah, bien. ¿Ya? Puede ser un ojo de perro, así, entre medio. Ya, pero trata de... De gato. Puede ser de gato o de perro. Trata de decir que os escribí al lado este de mi perro o de mi gato. ¿Ya? O puede ser de un gato igual. Sí, ya. Acá adelante, de la que forma puede ser, ¿ya? Está fácil eso, entonces. Sí. Un chito negro. ¿Ya? Pero eso, chicos. Y voy a esperar igual el trabajo anterior. Ya, recuerden eso. El primer trabajo más el trabajo del ojo. Díganlo. Profe, yo, esta es mi primera clase en artes visuales, pero yo no sabía. Sí, esta es la primera. Ya. No sabía del trabajo, pero se lo mando en esta semana. Sí, no hay problema. Yo lo voy a estar esperando, ¿ya? La idea es que lo que estés en chico con este trabajo, ¿ya? Cualquier cosa, ustedes me escriben por interno y yo les voy a tratar de responder lo antes posible. Profe. Díganme. ¿Es solamente el trabajo así como de el graffiti y el del ojo? El del ojo. ¿Esos dos trabajos...? Solo los dos. Exacto. Ya. ¿Ya? Gracias. Oiga, profe, ¿usted por dónde está respondiendo los mensajes? Por Facebook. Por el grupo de... ¿Solo por Facebook? Sí, o por mail. Ya. Ok. Por Facebook es más rápido. ¿Ya? Ya. Gracias. Igual, este PowerPoint yo lo voy a subir a su curso. Y ahí en el comentario me pueden escribir, profe, ¿sabe que no entiendo esta parte? Y yo les comento lo más rápido que se pueda. ¿Les parece? Sí. Sí, ya. Entonces, chicos, en eso quedamos. Entonces yo les voy a subir el PowerPoint a su Facebook. Y también les voy a sugerir algunos links para que puedan dibujar ojos. ¿Ya? Y técnicas del grafito. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, me alegro haber trabajado con ustedes hoy día. Y gracias por su comportamiento. Y eso, y espero que los veamos pronto. Y espero que se encuentren bien con su familia. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben por interno o por Facebook. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias y saludos. Gracias.